¡Queja de huir! 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 ¡Ven aquí! ¡Voy a por ti! ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? ¡Me tengo! ¡No quiero llamadas! ¡Ah! ¡Corre ahora si puedes! ¡Ah! ¡Ya estoy cansado de ti! ¡Cree que lo había desconectado! ¡Deberás correr si quieres vivir! ¡Ah! 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 ¡Crees que no sé que estás! ¡Ah! ¡Tienes cansado! ¡Cuando llegues serás hombre muerto! ¡Queja de huir! ¡Queja de huir! ¡Ah! 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 Mejor que te escondas Voy a por ti Ese maldito murciélago se come todo lo que hay en la casa Degollado o descuartizado Tú eliges Ven aquí ¿Quién crees que será mi cena hoy? Ese maldito murciélago se come todo lo que hay en la casa Voy a dejarlo en el jardín Hasta que aprenda Tengo ¿Crees que no sé que sigues aquí? Voy a por ti Ya estoy cansado de ti Te destriparé cuando te alcance Ay, ya estoy cansado de ti No, ya estoy cansado de ti No, ya estoy cansado de ti A ver si ahora puedes con mis gatos Acabas de adelantar tu funeral Deja de huir Deja de huir No tengo tiempo para esto Conozco cada rincón de esta casa Deja de huir No te esconderás por mucho tiempo más Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Degoteado o descuartillado Tú eliges ¿Qué ha sido eso? Deberás correr si quieres vivir Te encontraré Esconderte No te servirá Deja de huir Te destriparé Cuando te alcance Corre ahora Corre ahora Corre ahora Si puedes Intenta escaparte ahora Acabas de adelantar tu funeral Sal Sal de donde quiera que estés No te escaparás de nuevo Deberás correr si quieres vivir No eres muy silencioso 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 Degollado o descuartillado Tú eliges Sal de donde quiera que estés Ese maldito murciélago se come todo lo que hay en la casa Voy a dejaros de huir a matar No tengo tiempo para esto Crees que no sé que estás cerca Te voy a matar Te destriparé cuando te alcance Ese maldito murciélago se come todo lo que hay en la casa No tengo tiempo para esto Te encontraré A mis gatos les encantará cuando te corten trocitos Te destriparé cuando te alcance Deberás correr si quieres vivir Acabas de adelantar tu funeral ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? No entiendo Deberás correr si quieres vivir Te tengo Voy a por ti Será mejor que te escondas Oye Emparece Tema Tema Cu face Tema 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 Y Tema Tema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás muerto! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Detente ahora mismo! ¡Guida tus sucias manos de mi computadora! ¡Estás muerto! ¡No te vas mentiras de esto!